Oye, por cierto, el día que se inauguró el festival, el certamen en tu caso, yo sé que... ¿En esa edición? Sí, era lo mismo. Y al tiempo el día, si tú eso no te acudieras a nada, me gustaría nerviosísimo, me imagino. Yo te fui el doctor, no, 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 no. El estudio, no es el de la brava. Sí. A ver, que tú sabes dónde andaba yo, no. ¿Dónde estabas yo? Porque ya había... Sí, pero estaba en todos lados, ¿eh? Aunque pareciera que no, lo tenía a todo el otro lado. Al principio, el día de hoy no está en todos lados, aunque no esté... Aunque no se note, que lo vuelvo. Claro. Porque si se nota mal... Tan pronto está uno, ¿no? Como está el otro. Cuando se hizo una laboral... Bueno, aquel proyecto de invitados, que vino... No sé cómo se llama, uno de Madrid, que estaba metido en producción, que está en Viejo y no sé qué, y bueno, vino, ¿eh? Bien. Bien. El viaje... Y el salto es bastante. Depende del tiempo que es, y para que a todos teníamos... Un salto, 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 un salto. Y entro a todos los campos y me... Y hablaba de verdad, porque yo estaba en portines, que no tenía portines, ni tenía nada. Pasamos en portines, dice... El diseño de las lámparas del hotel, pues me han estirado, me jaleo... Pero no tenía nada. Bueno, en total. Leía... Hacense una portina... Y me he puesto a este intermedio. ¿Eh? Y a Mazatá. ¿Pero tú qué haces aquí? Le dije a la barata. La barata ya puede estar ahí. Le decía... No, es que... 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 Bueno, yo sí estaba... Es que es que no había nacido. No estaba... Pero bueno. No estaba... Pero... Yo... Tú cuando... Písame una vez... Al festival de... Quiero decir que no... No... En particular, no. No. Yo es que me indivinaba... No, yo era muy contento... Y después... Y después... Lo peor de todo era la censura. Ya, en plena... La literatura, la censura, después que aumentaron la salida, está compuesto en tu venta. ¿Qué podrían ellos decir de las películas que están en el mundo? Unas y militares. ¿Tú lo sabrás? No, no, ya, ya aparecimos, pero hay que tener la censura. ¿Entonces qué pasa? ¿Eh? ¿Qué presupuesto contamos? ¿En qué sitio? ¿En qué presupuesto contamos? ¿En qué punto? Espérate tú, oye, que la revista... ¿Te acuerdas? Hablando de la revista que pasó... Fue Siete. Fue Siete, es decir, en Siete Días, que era Martín Abizanda, que era el director... Yo cuando iba a llegar a la colaboración... No, Martín Abizanda, no. ¿Cómo era el presidente? O el dueño. El dueño de Sábado Grafic, toda la revista. Este me acuerdo que me lo vi yo haciendo con lupa y unas fotos pequeñas con la cosa de mentir. Dije, pero ¿por qué haces eso? Dije, no, es que al que está de censor, como no, sé que si le toca a Furano que no bebe muy bien con cogapas, si le mando esta al escote de Saramontía, no se va a fijar tanto, pues si no me pongo un pegote, para que vea un pegote por todos lados, ¿no? Digo, la censura... Problema. Que tú ahora te pones en contacto con el internet, el no sé qué, pero entonces todo eso no existía. Y yo tenía que ir a los países correspondientes. Entonces, claro, bueno, iba y tal. Pero claro, el problema era. Yo, coño, pues esta para Gijón. Pero ¿qué pasaba? Que ahí para Gijón, venir para Madrid, pasar por la censura y chapárrala. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hice? Dice, el ministro... Dije, bueno, vamos a ver una cosa. Hay un problema grande. Yo voy, tanto fui a Marsolo, como fui a Londres, o como fui y tal, selecciono una película para Gijón, que la encuentro, chapó, para eso. Y si decís que no, cuando venga para aquí, a ver qué pasa, ¿quién queda más? ¿Quedarás más vosotros? Solución que me dio. No sé si te acordará de eso, ¿eh? Solución, bueno, pero una vez, yo no lo toco. Pues vamos a ponerte, entonces, uno, de la censura de aquí, que vaya contigo. Y yo, bueno, vale. Vaya más censura, ¿no? Porque, mira, aquello es que no tenía ni puta idea de nada. Y era de los censores, ¿eh? Y la electrón, muchas veces, la electrón. El representante de Walt Disney, en España, estaba en París. Tenía mucho contacto con él porque era el que me decía, oye, lo tengo aquí. Entonces, me llamo de avisar. Si tengo que llevar una película reservada, porque creo que es, para que ponga, fenómeno. Y no, pues nada, vale. Entonces, bueno, con este, entonces, tiene que venir conmigo, ¿no? Y dice, bueno, mira, está entrando en el cine, hay que tomar los materiales, parciales. Si te gusta, la mandamos, parcial. Y yo, bueno, en Arabeos, era un otro. Que uno de los escuadines era de los chavalinos jugando en pelota, en el río, y un marrillo de... Que se... Que se... Que se... Que se... Claro, me parece que era la guerra del roto. Sí, exacto. La guerra del roto. Entonces, ¿qué pasa? Que me dicen que no, por eso. Y yo te digo, bueno, para ver, mira, vamos a ir, vamos a decirlo. La representante, antes de igualdirle, de decir que Pajijón, que no. O sea, lo vas a decir tú. No, yo. No. No te luta por nada. O sea, lo vas a decir, pero no se atrevió. Claro. Y bien a Pajijón. Claro. Pero si es que, mire, tú escribías... A mí me han llegado a cambiar en un texto. Fuiste por vodka. Yo había puesto vodka para ser una cosa más, pero me la he usado. Me lo tacharon y me daban mucho el whisky. Hasta eso se estribó en el gabalazo de suelo. Y en cambio, algunas veces, no se enteraban y no se enteraban y pasaban cosas mucho más duras. Creo que podía ser una tontería de estas. Pero en aquella época, las películas que más censura tenían eran las de Cantinflas por las frases picantonas y las gozas pechugonas que salían. Yo me asombró, porque por mí no fue posible ir una película de Cantinflas. Y el cine que se llamaba, porque no había cine especial para niños. Pero el cine... El cine... El cine... El cine... Esto... Me... Me no... O sea... Cine... ¿Familiar, dices? No, no. Cine... 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 Joder... Sí, bueno. A torredad a todos los públicos. Tienes decir. Ahora... Cine tolerad. Toledad a traía. Toledad... ¿Con la TG? Por tal vez, lo que no es, dialogos con ella como por ejemplo, la madre... Esta es la que se llevó en África, Mohammed. Bueno, eran las fichas de la censura que le decían tres, los tres R eran mayores con reparos. Cuatro, que ya era inscribida, y esas las tenías en la iglesia. Entonces quiero decirte que el cristiano que iba a ver la de cuatro tenía que ir a confusarse porque era de carro, ¿no? La otra mayor con reparos, está bien. La otra era dos, era para niños y para cierto punto de edad. Y cuando lo de Gilma, que la iglesia dijo que el que fuese a ver ese apellido, que los he excomulgado. Bueno, oye, ¿por qué tenía aquella apellida? ¿Qué tenía? En el gran territorio, en tantas jovenas, algunos compañeros, en una casa se los ha expulsado del colegio por ver una película que te puede caer de risa, pero bueno, es trapezo. Solo porque estaban con vallas, y era todo lo que hiciera, era un buen cast. Bueno, pues salían todos ahí, digamos, sin vallas, pues era bueno. Y... ¿Tienes problemas? No tienes problemas. Bueno... ¡Gracias!